La Guardia Civil, en el marco de la Operación Molín, ha detenido a una persona de 22 años que amenazaba a menores por teléfono e internet para conseguir imágenes de contenido sexual. La operación se inició en el mes de septiembre, cuando una menor de 14 años presentó una denuncia en Antequera, en Málaga. Los agentes han analizado más de 60.000 mensajes de la red social. De ellos se han extraído datos de unas 1.000 menores que podían haber interactuado con el ahora detenido. ¡Gracias!